¿Cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena. Hay una demostración palpable de lo que hay en el fútbol mexicano cuando hay un torneo serio, donde van por algo, por donde van por objetivos, por donde hay una competencia real y donde hay, obviamente, pues la demostración de que sigue siendo superior a la Major League Soccer en todos los aspectos. A lo mejor nos nublamos un poco con la League Soccer en el verano pasado porque el fútbol mexicano lo tomó en serio. Pero cuando lo toma en serio, cuando lo trata de demostrar que es el fútbol competitivo del área, pues no hay duda. No hay duda. El Pachuca pasando por encima de los ticos sin ningún tipo de lío. El América masacrando al equipo de New England. El equipo de Tigres haciendo un muy buen partido contra el equipo de Columbus, que es el campeón de la Major League Soccer. Y el equipo de Monterrey que descubrió y que evidenció la farsa, la verdadera farsa que es el Inter de Miami. Ese equipo que nada más lo hicieron como una estampa mercadotécnica para poder vender, ¿no? Estampitas, para poder vender derechos de transmisión más caros, para poder tener muchas cosas que no tienen nada que ver con el nivel competitivo que tiene el Inter de Miami. Porque es una vergüenza de equipo. Luis Suárez no puede correr. Se ahoga en Miami a nivel del mar. Imagínense lo que va a pasar si algún día Luis Suárez viene a jugar a la Ciudad de México. Busquets ya no tiene fondo tampoco. Jordi Alba nada más se la pasa. Es más, tendría que haber expulsado a Jordi Alba en ese partido. Una vergüenza. Es los Harlem Globetrotters de segunda división. De segunda división. Lo que debería hacer el Inter de Miami y David Beckham, y los cubanos dueños y socios de David Beckham, es hacer una gira del circo con estos futbolistas. Porque no siguen para maldita la cosa. O sea, y desde las oficinas de la FIFA fueron a revisar el primer gol de Monterrey, ¿no? Les mandaron el VAR, fue la FIFA en ese momento porque dijeron, no, el gol de Maxi Mesa, revísenlo y a ver dónde pueden encontrar algo para poder joder al equipo mexicano. Pero no, no fue así. Y se da una... me parece un dominio absoluto del fútbol mexicano. Y va a estar Pachuca contra América en la semifinal, y va a estar Tigres contra Monterrey en la otra semifinal. Y es como debe de ser. Y es como debe de ser. El agua volvió a su nivel. Iniciamos Reacción en Cadena. ¡Gracias!